Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK y hoy vamos a tratar un tema, un tema, hoy vamos a tratar un tema tan polémico, no es para reírse, como los problemas del Season Pass de Magic Arena y las circunstancias que no estaban claras antes de... bueno, estaban claras pero no las habían publicitado mucho, las habían dejado escondiditas para que nadie se diese cuenta de los problemas que vamos a comentar a continuación, pero antes de eso vamos a conseguir unos premios gratis, ¿vale? O sea, vamos a empezar el vídeo bien, vamos a empezar con regalos y luego ya vamos a las malas noticias, ¿vale? Lo primero, si vais a la tienda podéis escribir el siguiente código, podéis jugar Play... podéis escribir, perdón, PlayM20 en principio en mayúsculas, no lo he probado ni lo voy a probar en minúsculas porque no me apetece escribirlo dos veces, en mayúsculas PlayM20 y nos dan tres sobres de M20, genial, tres sobres gratis de M20, así que vamos a abrirlos, abríos, ah, reclamar, vale, reclamados, los vamos a abrir uno a uno y luego hay otro código más que ahora vamos a comentar, vale, vieron una de las tierras, está bien empezar con las tierras y que conseguir todas las tierras para durante el próximo año poder jugarlas, que los mazos las van a requerir, eh, un comodín raro, está genial, es lo mejor que te puedes abrir, lo mejor prácticamente, lo único mejor es un comodín mítico, obviamente, y el emboscador de manada nocturna para el mazo de los lobos que algún día traeremos aquí al canal, vale, esto para comenzar, tranquilos que ahora iremos a hablar de lo del dominio de la nueva colección, vale, en qué consiste esto y los problemas que se están generando y discutiendo, porque vamos a volver a la tienda, un segundito, bueno, antes de ir a la tienda, vamos a ir al dominio, efectivamente, veis, aquí están los niveles de dominio, ahora mismo soy únicamente nivel 2, todavía no me he puesto a jugar mucho y yo pensaba y todos pensábamos que, bueno, esto del dominio de la colección, de la colección básica en concreto, pues, según fueses ganando experiencia, ganando partidas o lo que fuese, ibas a ir desbloqueando todos estos premios, ¿no?, subiendo de nivel, pero resulta que no, que no todas las partidas que juegues van a desbloquear todos los premios, hay un cap, es decir, hay un tope diario que puedes ganar, hay un límite y la gente está que trina, claro, porque eso no lo dijeron claramente, o sea, estaba escrito, ahora lo vamos a comentar, lo vamos a ver, vamos a ver el artículo en el cual lo han escrito desde hace ya unos días, pero había pasado totalmente desapercibido, no se habían hecho mucho eco de ello y hasta que no hemos tenido el juego en nuestras manos con la actualización, con el dominio de la colección básica y nos hemos puesto a intentar subir de nivel, no nos hemos dado cuenta de este problema, ¿no? Vale, vamos poco a poco, como digo, se supone que hay un código, como es aprobado, vamos a la tienda, metemos el código, que nos da dos niveles gratis, ahora mismo estamos en nivel 2, tendría subiéndonos a nivel 4, por cierto, fijaos, yo tengo pagado el Season Pass, ¿vale?, que no sé cómo lo han llamado en español, la recompensa, ¿vale?, o sea, no, como lo llaman recompensa, ¿vale?, está puesto aquí, el pase de maestría, eso, el pase de maestría, el Mastery Pass, ¿vale?, yo lo tengo pagado, son 3.400 gemas, si no pagas el Mastery Pass, si no pagas las 3.400 gemas, pues obtienes estos premios que son normales, que son exactamente los sobres que recibirías como hasta ahora, son 3 sobres por semana, durante las 12 semanas que dura la colección básica hasta que salga la próxima colección, luego lo haremos de eso más tranquilamente, pero si pagas el Season Pass, como lo han llamado el Mastery Pass, los premios se aumentan, ¿vale?, y te dan también todos estos de aquí abajo, te dan los de arriba, y además también los de abajo que son muy suculentos, ¿no?, bien, entonces, como digo, soy nivel 2, me han dado ya un sobre y me han dado ya 500 de oro, y al subir al nivel 4, porque el código que vamos a meter ahora nos da dos niveles, deberíamos obtener un sobre y 500 de oro y otro sobre más, ¿vale?, o sea, deciríamos el sobre normal de gratis y luego el sobre extra que nos da el Mastery Pass y además otros 500 de oro. Vamos a ver si eso ocurre, porque ya he leído por ahí problemas de que no ocurre lo segundo, así que se llama level up, level up, escribís así level up, está escrito en mayúsculas, vamos a probar en mayúsculas a ver si funciona, y le doy, pum, código canjeado correctamente, y efectivamente nos han dado todo, dos sobres y 500 de oro, vale, pues perfecto, alguien me estaba preguntando antes, oh, que a mí no me han dado las recompensas de la línea de abajo, pues si no te lo han dado es un bug, ahora te lo comentaré yo en un comentario, vale, el bicho este no es muy bueno, a ver si nos dan una buena, el Sorin, el Sorin de Costa 3 estaría guay que nos lo diesen. Bueno, este también es un mazo que quiero montar, el mazo de encantamientos, así que perfecto, bueno, pues ya he abierto un montón de sobres de M20, y no he, bueno, no he pagado nada, excepto el master y este, ¿no? Bien, una vez comentado esto, una vez comentado el dominio que estábamos viendo y tal, lo de los códigos, que espero que os vengan súper bien, lo que vamos a hacer ahora es pasarnos a aquí, pum, el artículo que fue publicado hace unos días, en el cual se explicaba cómo funcionaba todo esto del master y system, ¿no? Primero, ¿qué es el master y system? Bueno, está en inglés, ¿vale? Pero vamos, lo vais traduciendo, no lo voy a leer entero porque es bastante, bastante, bastante largo, y además se repiten constantemente, como para disinular las cosas malas, repiten mucho las cosas buenas, ¿vale? Entonces, bueno, el master y system ya hemos dicho que es una cosa que pagas 3.400 gemas y te permite, digamos, incrementar la cantidad de recompensas, de las recompensas diarias, ¿no? Hay una versión gratuita, el master y system, como ponen aquí, eso es gratuito, es los... que además es equivalente a lo que ya había. Ya sabéis que de toda la vida en Magic Arena te dan 3 sobres semanales, cada 5 victorias te dan un sobre, hasta 15 victorias cada semana, durante los 3 meses hasta que salga la siguiente colección, porque sale una colección cada 3 meses, ¿no? Bien, entonces, eso no va a cambiar realmente. En total te daban 3 sobres por 12 semanas, 36 sobres gratis te daban el juego siempre, ¿no? De la colección que estuviese, que acabase de salir. Eso va a seguir siendo igual, solo que lo han llamado master system y va de esa manera. Pero realmente no va a cambiar absolutamente nada porque está capado a uno por día, ¿vale? O sea, al final no vas a poder conseguir más que eso, ¿vale? O sea, bueno, el caso. Ahora hablaremos de ello. Vamos a lo más importante. Como decíamos, esto se va a resetear cada 3 meses, que es cada vez que sale una nueva colección, ¿vale? Las victorias, o sea, mejor dicho, las recompensas, aquí está. ¿Cómo ganamos esas recompensas? Vale, y dice aquí, jugando. Mentira. ¿Jugando no? Dice, siempre que completes una misión diaria, o sea, cuando completas la misión diaria, ¿cuántas misiones y diarias tienes al día? Una, porque por eso son diarias. La misión diaria. Así que con cada misión diaria subes un nivel, ¿vale? Y también por las 3 primeras victorias del día, ¿vale? Así puedes llegar hasta el nivel máximo, que es nivel 100, aunque en 3 meses solamente tenemos 90 días. O sea, te dan un poquito de puntos de experiencia por la misión diaria y otro poquito por las 3 primeras victorias diarias. Así que te obligan a jugar todos los días y no es posible lo que en principio nos dieron a entender. Tal como lo contaron la primera vez, nos dieron a entender que tú podías subir del nivel 1 al 100 el primer día jugando 24 horas seguidas, por ejemplo, y no es cierto. Puedes jugar un poquito, pero tienes que jugar un poquito todos los días. Básicamente, bueno, puedes acumular 3 misiones diarias como máximo, ¿vale? O sea, puedes jugar cada 3 días y validar esas 3 misiones diarias, pero el bonus de las 3 victorias de cada día sí que te obligan a jugar cada día, ¿vale? Y eso es bastante feo. O sea, eso está bastante feo porque no es como lo habían contado y además es una gran desventaja para la gente que no puede entrar al diario en el juego, ¿no? O yo que sé, además precisamente ahora en verano que en verano estamos todos, que me voy 4 días a no sé dónde o estoy 3 días en la playa o no tengo tiempo para estar todo el día jugando en el ordenador, ¿no? Bueno, de todas maneras dicen que va a haber más formas de obtener experiencia, ¿vale? Para subir de nivel, que va a ser a base de eventos especiales, como los de las crónicas de la grada de chispa que hubo durante los meses pasados y códigos promocionales, como el que acabamos de usar ahora para subir de nivel u otros códigos para ganar experiencia sin más, ¿no? Vale, aquí explican eso, que los 36 hombres que se ganaban hasta ahora se siguen ganando exactamente igual, más o menos, de la misma manera, eso no va a haber ningún cambio, ¿no? Y esto va a ser cada vez que se hará una nueva colección, durante los 3 meses siguientes hasta la siguiente colección, claro, que va a permanecer. Eso sí, también dicen que este sistema que acaban de implementar ahora para esta colección, para M20, no va a ser para siempre, o sea, es decir, algún día lo cambiarán, lo retocarán, no sé si lo retocarán pronto o tarde y tal, pero que van a simplemente aprender, a aprender cómo funciona y si la gente está contenta o no, pues ya os digo yo que la gente no está contenta, ya lo estoy cambiando, que a nadie le ha hecho mucha gracia todo este rato, ¿no? Vale, lo que dan con el Master y Pass, pues son una serie de premios, pues un poco tontos, ¿no? ¿Qué te incluye? Además aquí lo repiten varias veces, te incluye una mascota, un gato, un gato de fuego que ya habréis visto por ahí en las mesas de juego, porque yo lo tengo, por ejemplo, a mí me lo habréis visto ya en mis partidas y en otras partidas. Ese gato sube de nivel, digamos, cuando llegas a tu nivel 80, al gato le salen unas alas y se vuelve más demoníaco, ¿no? Te da también un avatar de Chandra, ¿vale? Un avatar de Chandra que también me he puesto, por cierto, y unas fundas de Chandra que también están súper chulas y también me las he puesto. La verdad es que las tres cositas son cosméticas, pero están chulas, ¿vale? Eso te lo dan gratis con el Master y Pass al pagar esas 3.400 gemas, ¿vale? Y además, ¿qué más te dan? Eso te dan para empezar. Y luego, además, todos los premios que hemos visto se multiplican. La verdad es que se hacen súper bestiales, ¿no? Dice, el Master y Pass incluye 20 sobres adicionales, 2.000 gemas. Esto es súper importante. Yo no lo entiendo muy bien, la verdad, pero cuesta 3.400 gemas, pero según va a su nivel, recuperas 2.000, que es hasta 3.400 gemas. Así que, en neto, solamente te ha costado 1.400 gemas, que es muy poquito dinero, así que realmente no es para tanto. Vale, ¿qué más? Entonces, por aquí, la versión rara e infrecuente del gato elemental. Vale, esto sí que me parece un poco extraño. 5.000 de oro, 20 estilos de cartas, unas fundas premium súper guapas con una animación súper chula y más cosas, ¿vale? O sea, decir, un montón de cosas, pero hay muchas más cosas, incluye muchas más cosas. Vale, aquí están todas, aquí están todas, aquí están redactadas todas, ¿vale? Como decíamos, cosas cosméticas, ¿vale? Que ya las hemos dicho, los 20 sobres que ya hemos dicho, 2.000 gemas que ya hemos dicho, 5.000 gemas que ya hemos dicho, 20 estilos de cartas que ya hemos dicho. Esto no lo hemos dicho. 25 orbes de maestría, que ¿para qué son? Para conseguir más estilos de cartas, o sea, más cosas cosméticas, pero aquí empiezan más premios, ¿vale? 10 míticas aleatorias, ICR quiere decir aleatorias, ¿vale? 10 míticas, 10 cartas míticas aleatorias extras, que es como si queriesen, yo qué sé, pongamos 10, 15 sobres, porque conseguir 10 míticas en sobres requiere abrir muchos sobres, así que es como el equivalente a 10 o 15 sobres, por lo menos en valor económico, quiero decir, ¿vale? ¿Qué más? Los 5 planeswalkers de los planeswalkers decks, que no se pueden conseguir abriendo sobres, pues estos te los regalan, solamente se pueden conseguir en los planeswalkers decks que puedes comprar físicamente y canjear el código del mazo físico presencial para que te los den, ¿vale? O, si no, comodines, ¿no? Y además te dan también, bueno, si esto ya está dicho, lo del gato, que lo sabíamos, y las fundas, ¿vale? También lo habíamos dicho, bueno, pues esto es la cosa extra que no habíamos comentado antes, que también está bien. Vale, ¿qué más? Importante, quiero decir, hay algunas cositas que me estoy saltando porque son explicaciones de por qué lo han hecho así, por qué lo han hecho así, por qué lo han hecho así, y no es muy importante, ¿no? Ah, vale, esto sí es importante, y es que es lineal, es decir, que cuesta lo mismo subir de nivel 1 a nivel 2 que de nivel 80 a 81, ¿vale? En muchos juegos no es así, en juegos de rol, por ejemplo, cuesta cada vez más subir de nivel porque a veces requiere más puntos de experiencia, aquí no es totalmente lineal, ¿no? Ay, pues ya está. Básicamente esto era lo importante y esto es lo que está trayendo de cabeza a todo el mundo en Twitter, en los comentarios, en los vídeos, etcétera, etcétera. Realmente al final es lo mismo, básicamente, que ya existía previamente, ¿vale? Pero tienes la opción de pagar 3.400 gemas para obtener bastantes premios adicionales, que al final te cuestan solamente 1.400 gemas porque recuperas 2.000 gemas. Lo malo, que te van a obligar a estar todo el día atento y yo pensaba y todos pensábamos que eso no iba a ser así, que ibas a poder sumar toda la experiencia que quisieras en un mismo día, simplemente jugando partidas sueltas, torneos, eventos o lo que fuese, y no es así, tenemos limitaciones. Bueno, espero que el vídeo haya servido de algo, que os haya declarado algunas de las dudas y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.